¡Suscríbete al canal! ...por EA Sports. Es el día de los paraguas. Sí, así es como han entrado todos estos aficionados al estadio después de una jornada lluviosa que no los detuvo para venir a ver este partido. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Los Pumas del UNAM estarán enfrentando la Franja del Puebla. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Sánchez. ¡Viene ahí! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Maravillosa la extensión de la arquera! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! ». ¡Corner al corazón del área! Y bueno, con esto se acaba De lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Vamos, chequeamos que el espacio Pega, dale de ahí nomás Ay, Orsay, pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Sigue sin parar, gana Terreno En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Y el cabezazo que se va arriba Ahí por poco Ahí está, el árbitro nos dice que se termina El primer tiempo, esto está Nada para nadie, 0 a 0 Mario, ¿qué se puede decir de este empate? Que ha sido bastante justo Porque los dos han hecho méritos Quizás para ponerse por delante Pero la táctica de cada entrenador Se ha visto que son Bastante parejitos Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado Pini, grosísimo, tiro libre Ahí está Sabía que era complicado Cuando cometieron la falta En el tiro libre los castigan ¿Qué querés que te diga? El arquero le podía dar una máquina de foto Para que le saque solamente eso Porque llegan Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Y era una gran jugada Pero no pudieron finalizarla Qué bien que ha recuperado el balón En zona peligrosa Ocasión del empate Casi marito Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar Habrá que esperar la próxima El empate estaba acá ¿Cómo avanza con la pelota? Balón que va al segundo palo Llegó a poner fin al juego Esta no la falla ¿Para dónde el arquero? Impresionante es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Tiro de esquina justo al corazón del área El Toto Salvio Ha cortado una jugada peligrosa Nada, seguía Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Gon Johnson para notar! ¡Cayó otro! ¡Lamago! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peli Ahora te digo ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterla al área Corre por la banda Y ahí va el pase atrás ¿Cómo hizo para tapar esto? Lleva el córner al centro del área El árbitro que detiene el juego a Imano Vaya mala suerte ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Se juega ya el minuto 90 de este partido Barragán ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que está moviendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Y ahora el córner corto que busca compañero ¡Ojo con este viene! ¡Viene con ganas! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Se ve en el tiro de esquina al área Cerramos el partido Derrota de los locales Bueno, la verdad Que el técnico va a tener que hablar muchísimo Y también tiene que estar preocupado Igual que la afición Dos goles de desventaja Es demasiado Porque el niño más ¡y no lospeaking contigo! Ojalá 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 time ¡Suscríbete al canal! 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 PELOTA, NO PASA NADA CON ESTO. GRAN PELOTA, GOOOOOOOL. EL GOL QUE LO PONE EN VENTAJA. SÍ SEÑOR, UN GOL QUE LO PONE EN VENTAJA, PERO CUIDADO, NOSOTROS QUEREMOS VER MÁS GOLES. Y TE DIGO FERNANDO, QUE SI LLEGA A ERRAR ESE GOL, ERA PARA MANDARLO A SIBERIA, EH. ESTAMOS MUY CERQUITO DEL ARCO. ASÍ ESTÁN LAS COSAS, SEÑORAS Y SEÑORES, DOS A UNO. SE PUEDE ESTAR CONSTRUYENDO LA JUGADA CON QUE EMPATE EN EL PARTIDO, ATENTOS. SE PUEDE EN EL EMPATE. LLE PIDO. HASTA QUE LO LOGRARON, EL GOL QUE ESTÁ ENCONTADO, ESTÁ BUSCÁNDOLES, HA CAÍDO, COMO UN REGALO DEL CIELO. YO NO SÉ FERNANDO SI ARRIESGADO, PERO ME PARECE QUE LO VAN A INTENTAR, EH. EMPATARON EL PARTIDO, Y VAN A POR LA VICTORIA. VAMOS A REGALO. UN MINUTO. SIGUE ADELANTE, BUENA CONDUCCIÓN. RECEPCIÓN Y PASE, BUENOS FUNDAMENTOS. PÉGUELE MAÍSTRO, PÉGUELE. MARAVILLOSA LA EXTENSIÓN DE LA ARQUERA. Y LA VERDAD, VER LA ACTUACIÓN DE ESTE ARQUERO, SALVANDO SU EQUIPO, ES IMPORTANTÍSIMO. ATENTOS QUE YA NOS ENTERARÍMOS DE QUIÉN ENTRA AL CAMPO. CORNER CRUZADO QUE LLEGA JUSTO AL CRÁTER DE ESE VOLCÁN. AHÍ LO TIENEN, FINAL. FINAL DE UN PARTIDO QUE TERMINA EN EMPATE. OTRA VEZ FERNANDO LA MISMA HISTORIA, EH. EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS DEL PARTIDO, ESTE EQUIPO SE CAE Y CONCEDE UN GOL CUANDO YA NO TIENEN TIEMPO DE REACIONAR. OTRO EMPATE MÁS. TRIVAS SERVAS. FINAL DE INTERPRETE. OTRO EMPATE MÁS. Gracias por ver el video.